¡Venga, vencida de la mamuchuchita! ¡Cabro siempre alerta! ¡Bum! ¡Raca! ¡Bum! ¡Esto revienta! ¡Con la que suena, que suena! ¡Sonamos vasos! ¡Con la que suena, que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Con la que suena, que suena! ¡Voy compañera! ¡Combate en lucha! ¡Combate en llega! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Bum! ¡Bum! ¡Atenso, cabro! ¡Viene a la yuta! ¡Va con cuadernos! ¡Prende la mesa! ¡Bum! ¡Chi, bum! ¡Chi! ¡Chi, chibum! ¡El más confiudo! ¡El compa excleta! ¡No dice cabro! ¡Va con la vuelta! ¡Prende un pavo! ¡Raca, taca, 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 taca! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ey se desangra! ¡Bum! ¡Raca, pum! ¡Va pa' la bota! ¡Bum! ¡Bum! ¡Paco se la meta! ¡Bum! ¡Raca, pum! ¡Esto revienta! ¡La noche es nuestra! ¡En las calles también! ¡Zona, que suena, que suena! ¡Zona el balazo! ¡Zona, que suena, que suena! ¡La poli al paso! ¡Zona, que suena, que suena! ¡Viene tan quieta! ¡Ahora! ¡Vámonos compa! ¡No queda mesa! ¡Zona, que suena, que suena, que suena! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Bum! 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 con colapso, baliza rota, fuera de los vallos, raciste Pobla Bum chibum chib, chichibum, capucha hardcore, la pola alerta, la muerta al pago aunque no quiera minente No no